El Club Deportivo Estepona juega el domingo en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez ante la Unión Deportiva Montijo. En su comparecencia entre los medios, previa al encuentro, el entrenador Iván Ruiz ha destacado que el equipo trabaja sin descanso para contar con diferentes registros a la hora de afrontar los partidos. Sí es cierto que el equipo está intentando evolucionar, a tener más registros, a también ser capaz de llevar el peso del partido con el balón y en eso estamos. Yo creo que la evolución es buena, hay jugadores para ello y yo creo que lo podemos conseguir. Los rojillos buscan la victoria ante su afición para sumar tres puntos que les permitan mantenerse en puestos de lucha por el ascenso de categoría. Estoy convencido de que cogiendo una buena racha vamos a consolidarnos arriba y esa es la idea, empezar este fin de semana después de estos tres partidos que hemos empatado, hacer todo lo posible por conseguir la victoria, que para eso entrenamos como entrenamos y ojalá así sea y podamos conseguir esta victoria que yo creo que es necesaria. El Estepona llega a la jornada 22 con 31 puntos y un balance de 7 victorias, 10 empates y 4 derrotas hasta el momento. Su rival, el Montijo, se encuentra en la zona media de la clasificación con 27 puntos y un balance de 7 partidos ganados, 6 empatados y 8 perdidos. Será, según avanza el entrenador de los rojillos, un partido muy complicado. Creo que es un equipo muy competitivo, que tiene una idea muy clara, es un equipo que maneja muy bien el juego directo, la segunda jugada, las prolongaciones, transita muy bien por fuera, tiene gente muy buena como Abraham Pozo, tiene ahora Marvin, tiene ahora Keita, Pino, que es un jugador muy buen jugador. En líneas generales, creo que es un equipo muy competitivo de la categoría. Para el partido del domingo volverá a estar disponible para el técnico Luis Antonio Martínez Jr. después de que el pasado fin de semana regresara tras superar su lesión. Muchísimas ganas, la verdad es que sobre todo quería ya disfrutar un partido en casa y venimos con ganas, haciendo un buen trabajo, la verdad, y yo creo que va a ser un buen partido. Con muchas ganas de aportar, de disfrutar de este final de temporada y de buscar objetivos con el equipo, está claro. El partido del domingo en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez comenzará a las 12.